No se ve como se va Como agarra No esta mogollón hacerla derramar Miren, miren Te vamos Miren 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 Se frena mucho ¿Cómo tiene que volar ir ahí, tío? ¡Menuda cojones! ¿Cómo corre esto con dos? Es la misma curva que tú, chaval. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No he podido tío, es que da malo.